qué sucedió oficial un corto y hubo daños y qué fue lo que lo que tuvieron que atender con que lo atacaron muy bien lastimados a que le atribuyen el corto de qué es el local pero el aviso usted lo recibieron de dónde muy bien muy bien muchas gracias gracias sí de la verdad del diario la verdad sí como no con gusto sí gracias a usted cuál es el nombre de usted ramón pérez gracias ramón